19 grados, una décima la temperatura en este momento en el centro de Tandil. Seguimos compartiendo Tandil despierta aquí en la radio del canal del eco y lo decíamos, un lujo que nos damos, un gran escritor, Mempo Giardinelli está con nosotros. Ayer estuvo brindando una charla aquí en Tandil y tuvo la gentileza el día después de la charla de venir a charlar con nosotros. Un gusto, Mempo. Un placer para mí, muy agradecido por el convite y muy contento de estar en Tandil. Fíjense que yo conozco bien la provincia de Buenos Aires, tengo familia en la zona del oeste, en Carlos Casar, mi mamá era de ahí, en Linco, en Tandil, pero nunca había estado en Tandil. He pasado por oeste y por el este, pero nunca había estado. Pero qué linda ciudad que tiene, estoy encantado con esta ciudad, la verdad. Anoche unos amigos me llevaron a recorrer la ciudad, me llevaron ahí al castillo, pero además se ve una ciudad y adoro, adoro, déjenme que lo diga, las calles aduquinadas. Que le dan un carácter tan hermoso, son pocas las ciudades de la Argentina que tienen aduquinado. La otra es Rafaela, por ejemplo, que es preciosa, en Santa Fe. Son ciudades que tienen un carácter único, espero que a ningún intendente se le ocurra pavimentar ni cosas por el estilo. Bueno, algún sector fue pavimento. Podemos hablar de eso, hay pavimento arriba de adoquines, había más adoquines. Ah, eso es un crimen, eso es un crimen. Porque además es un crimen porque cuando van a Europa, los mismos que acá pavimento, cuando van a Europa, se maravillan de adoquines que tienen cuatro siglos, es tremendo. Bueno, espero que no lo hagan, en fin. Que queden ahí. Pasa que en Europa se ocupan muy bien de lo que es el mantenimiento de todo lo antiguo. Y respetan la historia. Exactamente. Y acá nuestra cultura todavía no, bueno, en algunos lugares no ha llegado como corresponde. Usted decía que no conocía a Tandil y le ha gustado la ciudad. Me encanta, me parece una ciudad muy cordial, muy linda la gente. Además, muy bueno, conmigo tengo solo 24 horas, pero es una imagen muy encantadora. Anoche en la conversación, en la charla que estuve ahí en la Casa del Pueblo, el Partido Socialista. También estaba lleno, había mucha gente, pero muy amable. Lo que siento es mucha amabilidad en la gente. Me dan impresiones, es nada más que a priori, ¿no? Pero me voy ahora después, muy contento de haber venido hasta acá. ¿Sigue residiendo en el Chaco? Yo vivo en Resistencia, sí. Soy Nick, nacido, criado y vivido. Nick y Becón. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, yo presido una fundación que ya vamos a cumplir 25 años, una fundación dedicada al fomento a la lectura. Tenemos un instituto de estudios superiores, damos postítulos. O sea, hacemos capacitación para docentes en pedagogía de la lectura, en literatura argentina, latinoamericana. Tenemos una especialización en literatura para niños. Así que es un trabajo interesante. Yo soy un hombre de agrante, jubilado, pero sigo trabajando de clase, en fin, activísimo. Y una fundación que tuvo un origen muy particular, porque si no me equivoco fue con su colección de libros que no... Exacto, exacto. Y el alma de la fundación es la biblioteca. Tenemos una biblioteca... ¿Cuántos ejemplares? A ver. Y estaremos, en este momento vamos a andar entre unos 13, 14 mil, pero lo más importante es la riqueza que tiene. Es posiblemente, queda mal que yo lo diga, pero posiblemente sea la más completa biblioteca literaria, específicamente literaria, por lo menos del norte argentino. Es muy consultada, tenemos servicios, incluso virtual, online, y tenemos todo lo que hay que tener de literatura argentina, latinoamericana, y literatura infantil, literatura para niños y jóvenes, debemos tener, aparte, fácil, unos 6 mil volúmenes aparte de eso. Mempo Yardinelli está compartiendo el desayuno aquí en la radio y el canal de Leco. Usted decía que es la primera vez que viene a Tandil, pero usted entrevistó, por lo menos a un tandilense, a Osvaldo Soriano. Sí, he sido muy amigo de Osvaldo, fue un queridísimo amigo mío, compañero de trabajo, de literatura, empezamos juntos. En realidad con Osvaldo nos conocimos, él era mayor que yo, pero para mí fue como una especie de hermano mayor, porque cuando yo llegué a Buenos Aires, yo tenía, había terminado el servicio ambiental, tenía 20, 21 años, en la primera redacción donde yo trabajé, que era en la Editorial Abril, estaba Osvaldo. Él venía a Tandil, había llegado hacía dos o tres meses. Así que éramos los dos provincianos. Incluso compartimos una pensión en un corto tiempo, después él se alquiló un departamento ahí en la calle Mario Bravo, yo, bueno, yo me fui a, este, para el lado de Belgrano, pero siempre fuimos compañeros durante años. De hecho, cuando nos exiliamos, fue prácticamente la misma época, poco después del golpe de marzo del 76, el último encuentro lo hicimos en la puerta del Teatro Colón, me acuerdo, una noche, un frío, debe haber sido, no sé, mayo, por ahí, junio del 76, y ahí nos despedimos llorando, fue una... Después la volvimos a, pensamos que no nos veíamos más. Él se fue a Bélgica y yo me fui a México. Y nos mantuvimos durante todos los años del exilio, en, este, muy cercanos, por cartas, yo atesoro las cartas de Osvaldo, y su viva, este, hace poco me mandó, así que ya tiene mis cartas que yo le había mandado, ¿no? Así que bueno, esos son testimonios que quedan. Para los periodistas tandilenses, Osvaldo Soriano obviamente es un ícono, inclusive hay mucha gente que lo conoció aquí, háblenos un poquito más de él. Bueno, no soy de Osvaldo, no quiero ser injusto, yo fui un muy buen amigo también de, a quienes decíamos, Dippy y Paola, Jorge y Paola, y a otro compañero también. Soy muy buen amigo de Néstor Tirri, que es otro tandilense, tandilense, ilustre, este, yo llegué a leer a Gombrowski gracias a Dippy, porque, digamos, Dippy... Pero era un gran difusor. Exactamente, bueno, entonces yo, este, me, me enseñó a mí esa, esa literatura. Todos ellos fueron publicados, yo tuve una revista que se llamó Puro Cuento, cuando yo era muy joven, cuando volví del exilio, y todos fueron publicados ahí. Así que bueno, siempre hubo una línea tandilense, digamos, de vínculo conmigo. Y con Osvaldo, bueno, qué sé yo, Osvaldo era un amigo muy querido, muy cercano, éramos amigos de café, tuvimos nuestra etapa ginebrera, como decíamos cuando éramos jóvenes. Cuando éramos fumadores, este, después dejamos de fumar, lamentablemente él pagó más gravemente las consecuencias, este, y bueno, qué sé yo, y además siempre compartimos las más ciertas pasiones futbolistas, aunque yo no soy de San Lorenzo, este, vos preguntabas un rato de qué estaría. Yo soy hincha de Vélez. De Vélez. Sí, incluso Osvaldo apreciaba mucho un cuento que yo escribí hace muchos años, que se titula El hincha. Y es un cuento que tiene que ver con la historia de Vélez, pero es un cuento futbolero que a cualquier futbolero le puede, le gustaría, y Osvaldo adoraba este cuento. Así que bueno, este, sí ha sido un amigo muy, muy querido, y muy, muy echado de menos todavía hoy, ¿no? ¿Y Chaco Forever? También, ese era el club de, 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 digamos que de, también de mi papá, este, yo, yo soy socio de Vélez, y también de Chaco Forever, o sea, en el orden local, siempre, siempre, este, es el club donde voy a la cancha, donde me gusta, es un club muy, muy familiar, muy, bueno, dentro de lo que es el esquema de resistencia, una ciudad que ahora ha crecido mucho, pero donde todo giraba en torno a dos, a una rivalidad de dos clubes, Chaco por el de por un lado, este, y Sarmiento por el otro. Así que bueno, siempre he tenido una, yo no soy un fanático futbolero, pero sigo atentamente, me gusta, este, y bueno, y me ha inspirado algunas, este, algunos textos. Yo tengo otro texto, un cuento, es el titular, y un libro que salió este año, precisamente, ahora en julio, este, que lo sacó la editorial Santillana, en la serie Lo Querido, que se titula Tito Nunca Más, y Tito Nunca Más es la historia de un centro delantero de Forever, un número nueve que, a los 18 años, en su esplendor, en su mejor momento, cuando va a ser transferido, este, a, a, creo que a Boca, a River, es una ficción, desde luego, pero cuando va a ser transferido, le toca ir a la Guerra de Malvinas, y bueno, y ahí sufre una, hay una granada, y pierde una pierna, y es el drama, el drama del, 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 del joven, talentoso jugador, que, en una tragedia nacional, pierde lo que él mejor tenía, que era su pierna derecha, ¿no? Es el cuento, un cuento muy dramático, muy seguido, y el libro, le da título a un libro de otros cuentos, también, que están ahí, ¿no? Membo Giardinelli, está con nosotros, compartiendo el desayuno en Tandil Despierta. ¿Ese cuento, se puede, de alguna manera, hacer un paralelo con la realidad nacional, de muchos talentos, que, lamentablemente, no pueden desarrollarse por el contexto? Es buena pregunta, y pudiera ser, pudiera ser que sí, en realidad, no lo escribí con esa intención, pero puede ser, de hecho, digamos, todo acontecimiento nacional, dramático, sobre todo, siempre tiene implicancias en, en orden deportivo, artístico, cultural, etc. Y quizá cuando uno escribe, estoy pensando, cuando yo escribí, no lo escribí con esa intención, yo no escribo con una intención testimonial, pero, que el testimonio se da, eso es inevitable, la literatura tiene esa maravilla, ¿no? Es decir, incluso la literatura es anticipatoria, la literatura es la historia de la humanidad, en una narración que aceptan los pueblos. Siempre pongo el ejemplo de, digamos, seguramente ninguno de nosotros somos expertos en la historia de Dinamarca, pero si uno lee Hamlet, de Shakespeare, uno tiene un acercamiento a una Dinamarca todavía vigente cuatro o cinco siglos después. Y esto pasa con la literatura, ¿no? Mempo Jardineal está con nosotros. Mempo, leyendo su historia, su biografía, me detuve mucho en ver lo que fue su exilio, ¿cómo fue los motivos y lo que significa estar en el exilio? ¿Cómo fue para usted? Quizás es una pregunta obvia, pero me interesa mucho la vivencia de cada uno de los que tuvo que estar afuera justamente exiliado. Sí, yo en este punto soy muy cuidadoso. Voy a explicarte por qué. Yo me tuve que exiliar porque mi primer libro fue quemado, digamos, fue incinerado pocos meses después del golpe. Era el primer libro que yo publicaba, una novela que se titula ¿Por qué prohibieron el circo? Y que bueno, que cayó, no es que fueron a buscar mi libro, pero en el bolero de la Editorial Lozada, que fue un famoso allanamiento, creo que fue en abril o mayo del 76, quemaron toda la bodega, hicieron una pila, esas cosas espantosas que pasaban en aquel entonces con la cultura. Hubo mucha quemazón de bibliotecas, editoriales y demás. En ese contexto yo sentí mucho miedo naturalmente y bueno, ahí me fui, no digo corriendo, pero me fui lo más rápido que pude porque bueno, la situación ameritaba eso. Ahora, en el exilio yo tuve una participación muy activa dentro de lo que sería la cultura y la cultura política del mundo exiliar. Fui uno de los fundadores de lo que se llamó la Comisión Argentina de Solidaridad, que presidía un distinguido escritor, no es Hittrick, y en el que participaban muchos sectores del exilio, incluso mucha gente de los distintos sectores políticos, no vinculados, digamos, a las organizaciones armadas, pero había una vasta cantidad, desde ahí había radicales, comunistas, socialistas, peronistas, y fue una institución grande, importante, y creo que hemos dejado en México una, era como una embajada paralela, yo me dediqué mucho a eso. Fue una labor, yo creo que una labor nacional, que era importante hacer desde entonces, cuando acá se decía la campaña anti-argentina, y era cierto, la hacíamos nosotros, la campaña no era anti-argentina, era anti-dictadura. Y con el regreso yo he tratado de no... Tengo un libro escrito, que lo escribí con un colega, un conocido periodista, con Jorge Luis Bernetti, el libro se llama México, el exilio que hemos vivido, un libro que circuló mucho, y que pueden contar, y demás. Y tratamos de ser muy discretos en esto, porque miren, el protagonismo de la resistencia a la dictadura y el protagonismo de quienes sufrieron la dictadura fue de los que estuvieron acá. En el exilio uno tiene que ser muy discreto, muy cuidadoso, el exilio no significa heroísmo alguno. Uno corre privaciones, hay cosas que se sufren, porque el ser extranjero en estas condiciones es muy difícil, materia legal, papeles, etc. Pero el protagonismo siempre, yo por lo menos estuve muy claro que el protagonismo era después de los argentinos que sufrían, que hubo 30.000 desaparecidos. Y más allá de que puedan intentar la teoría, los demonios, no fueron todo igual, digamos. Hubo gente a la que debió aplicarse el código penal y no se le aplicó, en vez del código penal se fusilaba, se lo traba. Quiero decir que me parece que el dolor argentino ha sido tanto que hoy, que lo podemos mirar en perspectiva, llevamos 35 años de democracia, yo por lo menos quiero ser muy cuidadoso con eso, quiero honrar a los muertos, a los que sufrieron, no haciendo un relato de mi vida en el exilio, que fue la vida, bueno, de cualquiera que se exilió y que las pasé en algún momento mal y tuve problemas, pero no me parece que sea, yo por lo menos no quiero que sea el relato predominante, ¿se entiende? Totalmente. Vamos a molestarlo un bloque más, si ustedes... Pero... Sí, puede ser, vamos a hacer una pausa, está Menpo Yardinelli charlando con nosotros aquí en la radio del eco, ¿querés dejar alguna pregunta? Yo voy a ir... Perdón, Rodolfo, vamos... ¿Alguna pregunta que quieras dejar pendiente? La Argentina que viene fue el título de la charla de anoche. ¿De la charla musical? A ver, ¿cómo fue la Argentina que viene? De la Argentina que viene y de la actual. Y de la actual. Y de la actual. Menpo Yardinelli con nosotros. Grietas, odios. Grietas. Odios, ¿no? Menpo Yardinelli, el tema que hemos dejado, bueno, ahí medio como en el aire tiene que ver con la Argentina que viene, el título de la... Sí, mire, cuando uno da conferencias uno siempre sabe que los títulos los ponen los locales. Y en realidad yo vine a hablar de la Argentina no tanto la que viene sino la que estamos viviendo desde la perspectiva yo tengo un costado mío que es un costado político yo soy uno de los promotores y organizadores hace ya muchos años de un colectivo político que se llama El Manifiesto Argentino que estamos más o menos en prácticas en todo el país que tenemos una posición política muy democrática muy por los cambios en democracia y en paz que para nosotros son nuestros dos ejes centrales y tenemos una visión que de alguna manera yo soy uno de los que la expresa a través de mis artículos en distintos diarios básicamente en Página 12 pero yo escribo para varios diarios del país y demás y entonces mi mirada política bueno a veces se interesa tanto o más que la mirada digamos literaria sociológica y ayer fue el caso creo que fue un lindo encuentro me parece que un diálogo interesante con el público me decían que había un público muy variado que no hay cosa que a mí me interesa mucho que había un público muy variado sino que vienen de un solo perfil político me dicen que había gente me numeraron de distinto me alegró mucho eso las charlas que doy a veces en provincia me gusta que vayan por esa edad yo tengo una visión muy crítica del gobierno nacional actual tengo una visión más que crítica tengo una visión de mucha preocupación yo veo si tengo ojos y tengo vidas yo puedo ver el estado de la situación política social económica de la Argentina y moral que es gravísimo es decir el país está en una emergencia como creo que nunca estuvimos pero nunca digo ni en 2001 ya no digamos ni en el menemismo que hubo tantas cosas que a mí por lo menos no me gustaron yo siento que estamos en un momento muy muy grave creo que yo me enrolo muy claramente dentro de una corriente opositora no partidaria no todavía si tengo una identidad más o menos pero digamos a mí lo que me importa es señalar digamos los aspectos que creo que el gobierno actual está desacertando muy fuertemente su política de desempleo que me parece que es gravísima el nivel de pobreza la universidad católica argentina esta semana acaba de señalar que del año pasado ahora hay 2.200.000 pobres más ese solo dato me parece de una contundencia tremenda cuando uno ve cómo se se llama la fábrica acá en Azul en Chivilcó en el Chaco cuando uno ve eso qué política es decir yo lo que siento a mí no me engañaron porque yo no los voté y sabía que venía o sabía o intuía que podía pero qué emoción siente la gente que los votó de buena fe que hay muchísima gente que votó este proyecto de buena fe que los votó con esperanza los votó con ilusión los votó pensando que venía un cambio como se llamaba y en realidad el cambio ha sido tan negativo en todos los órdenes es decir el endeudamiento que tenemos la Argentina y esto fue un mérito claramente de Néstor Kirchner y de Cristina mantenerlo es decir un país que no tenía deuda en 2015 la Argentina no tenía deuda externa y hoy tenemos 100 dicen que 150 mil millones de dólares ¿dónde está esa plata? ustedes vieron algún dólar de esos 150 mil porque si yo me endeudo en 150 mil millones de dólares tengo que hacer carreteras hospitales obras públicas pavimentales tengo dinero para hacer lucidas ¿saben la cantidad de dinero? ¿dónde está esa plata? ¿dónde está? bueno acá hay algo que está faltando le hago de abogado del diablo si uno habla con gente del gobierno dice bueno necesitamos esa plata para cubrir el déficit que nos dejó el gobierno anterior ¿cuál déficit? si no había deuda no había deuda Argentina debía cero pesos la ruptura no, era deuda interna digamos lo que ellos dicen deuda interna bueno, pero deuda interna había un sistema hospitalario no quiero ser un digamos tomar un defensor de la urgencia pero bueno pero a ver había un desempleo del 5% había prácticamente un pleno empleo había muchos planes sociales que alguna gente puede cuestionar pero yo prefiero que haya un plan social y no gente que no tiene que hacer había un sistema hospitalario la jubilación yo he jubilado la jubilación estaba mucho mejor antes que ahora y había un sistema educativo yo soy educador y créanme que entre el plan nacional de lectura en el cual yo trabajé muchos años yo empecé en el plan nacional de lectura en el gobierno de la alianza con el ministro Andrés Delich y continué hasta el último hasta el voto Cilione fui 15 años asesor del ministro del ministro del trabajo en materia de lectura a donores lo marco lo subrayo nunca le doy un centavo y lo fui por sentido patrón y porque soy un educador consciente y yo sé que el plan nacional de lectura igual que el plan conectar igualdad hicieron un bien espectacular al país hoy en día están cerrando escuelas eso no es para pagar nada mi querido abogado no no yo no sé para qué cuál es el sentido de que están cerrando escuelas en la ciudad de Buenos Aires ahora empiezan en la provincia y después nos va a tocar a nosotros en nuestras provincias es gravísimo esto cómo van a cerrar escuelas desde Sarmiento para acá ustedes saben que Domingo Justino Sarmiento a quien llamaban el loco y que es cierto que dijo barbaridades y puede ser cuestionable y condenable cuando él llegó al gobierno en 1868 el primer censo que él mandó hacer determinó que la población argentina entonces el 87% eran analfabetos y él decidió ahí que iba a dedicarse a construir una escuela y a crear maestros Sarmiento durante sus 5 años y medio de gobierno que le quedaron creó dos escuelas por día incluyendo sábados y domingos esto solamente se repitió bien o mal y les guste o no les guste y aclaro que yo no voté al Quinerismo en 2003 después sí lo acompañé lo acompañé con toda lealtad pero la creación de dos mil y pico de escuelas durante el gobierno anterior esto tiene que ser valorado tiene que ser valorado la dignificación de los maestros que venían de las carpas blancas y ahora ya no saben los maestros atropellados milipendiados yo señalo todo esto a mí me parece que esa es una Argentina no sé lo que a mí no me gusta mi gusto no tiene ninguna importancia pero creo que al país y a la sociedad y por eso anoche y en otras conversaciones que hago viene gente de todos los partidos viene gente de todos los partidos y es un diálogo en el cual muchos seguramente votaron a este gobierno y lo votaron repito con ilusión pero han sido estafados para cerrar la grieta de alguna manera es que el problema ojalá cerra la grieta la grieta la grieta la grieta es un parteaguas que siempre existió en todas las sociedades siempre hubo por decirlo en términos esquemáticos derecha izquierda ricos y pobres siempre los hubo posiblemente siempre los hay ese no es el problema el problema es que cuando eso existe como existieron unitarios y federales como existieron que de boinas blancas y antipersonalistas lo que en realidad preocupa es la profundización de ese abismo que eso es generar odio yo no odio a nadie mis amigos yo no sé lo que es el odio no tengo resentimiento no quiero venganza quiero paz quiero concordia y quiero diálogo yo diálogo con todo el mundo puedo estar equivocado podemos ir pero yo soy un tipo respetuoso de las ideas me encanta debatir discuto con todos discuto en el mejor pero yo no odio no me peleo tengo amigos que están desgraciadamente algunos muy fanatizados pero perdés tiempo ¿para qué eso? si eso te hace mal al corazón te hace mal al alma no te sirve para nada a tus hijos dar un ejemplo de paro un ejemplo de trabajo de tranquilidad pero convengamos en que el panorama que estamos viendo en una ciudad como Resistencia que hoy tiene casi medio millón de habitantes una gran ciudad donde yo veo que cualquiera de las calles céltica es se vende, se adquira se vende, se adquira bueno, algo está pasando ahí cuando veo que las cuatro grandes fábricas del Chaco dos enormes hilanderías se cerraron donde veo que bueno, lo que está pasando acá ustedes mismos me dicen algo está mal algo está mal y está muy mal si eso es así porque es como un barco que no tiene rumbo en el océano y no tiene puerto a donde ir esto es muy peligroso pero ese capitán dice que es el camino ¿eh? ese capitán de barco dice que ese es el camino el que está al frente bueno, es el camino a un suicidio porque en realidad ese capitán el presidente Macri yo creo que en realidad está respondiendo a intereses o que no controla o que él ignora pero la realidad que pinta es decir ni siquiera quiero discutirlo a él a mí no me interesa la discusión de la personalidad de este o aquel digo el rumbo general que tiene el gobierno actual no es un rumbo que aliente ningún tipo de optimismo y el cuadro social que estamos viviendo yo no sé acá esta es una ciudad que me parece una ciudad bastante rica bastante todavía pero ustedes nos imaginan el cuadro social que yo veo en Formosa en Santiago del Estero en Corrientes en Santa Fe hay situaciones complicadas acá también en Buenos Aires es mismo lo que es el conurbano ustedes lo saben en el aviso cortito porque ya estamos pasados usted le escribió una carta a Macri sí cada año cada año y tiene sus repercusiones seguramente es muy duro y muy duro porque a mí me duele 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 me duele mi país me duele mi país porque es mi país no es de es mi país es nuestro país y lo que están haciendo está mal está mal hay que dar trabajo no destruir trabajo hay que crear empresas hay que erradicar industrias no cerrarlas hay que abrir digamos un mercado y no cerrarlo saliendo porquerías que vienen de China o de Brasil o de otros lados están si es así si es un error de buena fe están equivocados tienen que corregirlos si no es un error de buena fe y yo creo que no lo es creo que hay mucho negocio y hay mucha corrupción ahí abajo entonces peor más me indigna Mempo le agradecemos mucho esta charla aquí en la radio del canal del eco yo le agradezco a ustedes la verdad es que es una oportunidad de conectarme de decir algunas cosas de buscar amigos la verdad es que he pasado un rato estupendo yo se le agradecido la verdad es que ha sido un placer estar en este canal en esta radio y en esta ciudad Mempo Yardinelli señores un lujo compartiendo el desayuno en Tandil Despierta exactamente si señor 9 de la mañana 6 minutos la temperatura en Tandil 20 grados